Enseguida te lo voy a contar, pero quiero arrancar el programa de hoy con un dato que entiendo que va a hacer mucho ruido en las próximas horas, ya mismo, a partir de este momento, sobre la separación de Majo y de El Ocho. Hay un dato que a mí me daban hace aproximadamente dos semanas, que tiene que ver con la pareja, que tiene que ver con uno de sus protagonistas. Vos me preguntarás, pero si es un dato que te dieron hace dos semanas, ¿por qué no lo contaste hace dos semanas? Bueno, porque en ese momento, hace dos semanas, estaba el rumor de separación, estaba el rumor de crisis, y la verdad que no me parecía bien contarlo. Pero ahora que ya ellos lo han anunciado públicamente, ayer lo hicieron, Majo y El Ocho hicieron pública su separación, quiero contarles este dato. No me parecía adecuado contarlo en ese momento, por lo que te decía recién. A mí me llegó un mensaje de una persona, la cual confío, por supuesto, hace dos semanas, que me parece que explica la situación de la pareja, o de la ex pareja. Majo estaba en ese momento en Europa, creo que estaba en Francia, en París, y El Ocho quedó en Buenos Aires, cuando me llegó este dato. Primero te voy a mostrar el mensaje que a mí me llegó, súper entrada la madrugada, el fin de semana. Esa persona que resguardo su identidad, obviamente, pues la fuente, me envía un mensaje a las 4.31 de la madrugada, exactamente, diciéndome que El Ocho estaba chapando con una chica. Lo vieron con una mujer al Ocho en un boliche. El mensaje textual de esta persona, y quiero que vos lo veas, a ver si tenemos la posibilidad de ponerlo también al aire, es este, mirá. Es un mensaje del 8 de octubre, de hace un par de semanas, a las 4.31 de la madrugada, una persona que me dice, la persona a la cual confío, obviamente, me dice, Juan, Locho, en Cruz Apolo, chapando con alguien que no es majo. Sumo este dato, Cruz Apolo sería el lugar. Este bar que te mencioné está dentro del hipódromo de Palermo. Me dicen que el 8, ese 8 de octubre, llegó con unos amigos, y estuvieron como en una especie de VIP, que básicamente estaba al lado de todas las personas, ¿no? Por eso lo vieron al 8. Él estaba, me dicen, con una camisa blanca, a rayas, estaba a los besos, me dicen, con una mujer de pelo morocho. Estuvieron chapando un rato, fue lo que me dijeron a mí. Repito, es un dato que tranquilamente se puede dar en un contexto donde ya la separación estaba consumada. Imagino yo, imagino que ya la separación estaba consumada, porque de hecho, Majo y Locho volvieron, Majo volvió de sus vacaciones y anunciaron la separación, ¿no? Por eso lo cuento, porque si Majo y Locho decidirían darle una vuelta de tuerca y seguir juntos, yo este dato no lo hubiese contado jamás. Pero como la relación se terminó y como lo anunciaron ellos, cuento esta información que me parece que es importante. Primero, porque la persona que me lo manda, yo confío. Y segundo, porque es un dato del espectáculo. Primero, repito, yo con esto no quiero decir que Locho le fue infiel a Majo. Yo no estoy en condiciones de decirlo ni de asegurarlo. Lo que estoy diciendo es, evidentemente, Majo, cuando se fue a París, cuando se fue a Europa, ya estaba separada del Ocho. Ahora, lo que sí me llama poderosamente la atención es que, si fue una relación importante para los dos, importante para Locho, importante para Majo, bueno, que Locho haya salido el 8 de octubre al lugar Cruz Apolo y que haya estado a los besos con una mujer, bueno, es como superar muy rápido todo, me da la sensación. Así que, bueno, quería arrancar el programa con esta información. Es un dato fuerte, porque, aparte, ¿por qué lo cuento? Porque se habló en un momento de infidelidad de un lado, del otro. Bueno, yo no sé si hubo infidelidad. Creo que no. Me parece que no. Me parece que ellos terminaron hace rato. Y, bueno, ahora te estoy contando esta información de muy buena mano, de primera mano. Así que, bueno, veremos.